Gracias. Hemos tenido una conversación y le hemos entregado en sus manos tres documentos. Una nota de protesta, firme, porque la información que manejamos y que ellos no han podido negar es que fueron estos cuatro gobiernos los que actuaron con mayor, digamos, mala intención para fomentar nuevos ataques con estas pretendidas medidas coercitivas, las pretendidas sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela. Si la Unión Europea y sus Estados miembros quieren reconstruir los puentes con Venezuela, saben que siempre nuestro gobierno, el gobierno bolivariano y el Estado venezolano, me atrevo a hablar por el Estado venezolano, tenderán sus brazos y sus manos para que efectivamente podamos hacerlo. Pero exigimos respeto, exigimos respeto a nuestra Constitución, nuestras leyes y a las leyes internacionales. De lo contrario, será imposible. Hoy, por decisión del presidente Nicolás Maduro, le hemos entregado en sus manos a la señora Isabel Brillante, quien en los últimos años fue la jefa de la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, la declaratoria como persona non grata, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Se le ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano. Gracias.